Realmente a través de este decreto el presidente Macri genera un nuevo despojo hacia los 40 millones de argentinos. Este Fondo Federal Solidario era la medida más revolucionaria federal, tributariamente hablando, que se haya conocido en los 200 años de historia de la Argentina. Desde el Tesoro Nacional iban en forma directa a los municipios 20.000 millones de pesos en lo que resta del año. Eso se corta y van a ir 4.000 nada más, haciéndole caso al ajuste que quiere generar el Fondo Monetario. Pero para que entendamos, esto significa no un problema hacia los intendentes, es un problema hacia los ciudadanos de cada lugar, porque afecta directamente cientos de miles de empleos menos, o sea que va a haber menos trabajo, por lo tanto va a haber menos consumo del que ya hay, por lo tanto afecta a la familia común de cada ciudad. Estos eran fondos que se utilizaban para arreglar escuelas, por ejemplo. En este caso, la Provincia de Buenos Aires hoy tiene 600 escuelas cerradas, debido a los problemas que tuvimos en los últimos tiempos, como el desgraciadísimo caso de la escuela de Moreno, donde fallecieron dos personas. Bueno, es otra vez otro avasallamiento sobre la gente, sobre el pueblo, beneficiando a los sectores más ricos de la Argentina. Porque, para que lo tengamos claro, solamente ayer en la Argentina se perdieron 300 millones de dólares para mantener el precio del dólar, del Tesoro Nacional, que es de todos los argentinos. 3 por 4, 12, 12.000 millones de pesos. O sea, ayer perdimos 12.000 millones de pesos que el gobierno de Macri le dio a los especuladores financieros, le dio a sus amigos los banqueros, y hoy nos quitan de acá, a fin de año, por 6 meses, 16.000 millones a todos los argentinos. En un día se lo regaran a la especulación y a la tima financiera. Y hoy se lo quitan a todos los argentinos en 6 meses. Realmente es la medida más clara de cómo gobierna Macri. Para sus amigos, para los que tienen cuentas offshore, para los que se llevan la plata, mientras hay miles de jubilados que hoy a la noche en la Argentina no tienen un plato de comida para cenar.